¿Qué es la segunda edición de Alferro? Estamos sobre la fecha, se viene la segunda edición de Alferro. Nos apuramos un poquito antes de que se nos vaya el calorcito y bueno, redoblamos la apuesta junto a la municipalidad porque en esta nueva jornada la idea es hacerlo dos días. Vamos a arrancar el sábado con un poco de rock, un poco de cumbia para la familia, cuarteto, para toda la familia, arrancamos tempranito, 8 de la noche, está citada la gente, a las 6 ya va a haber, ya están confirmados 47 puestos de artesanos, más los juegos infantiles, o sea, para que la familia pueda estar tranquila, el lugar, el predio va a estar cerrado, cosa que los chicos no se puedan ir a la calle. La idea es que la familia pueda ir a disfrutar en su plenitud, digamos. Y bueno, y el domingo bien folclórico, también cerrando la jornada, vamos a arrancar antes de las 8, antes de las 20, porque a las 12 hay que terminar, el lunes es laborable. Así que bueno, el sábado tenemos a Camilo, tenemos a Alburgo, Covernícolas y De Caravana. Y el domingo tenemos, Abre la Peña y la Carreta, Darío Marcón y Pulpo Ferrari, Los Sintiempos, Quebracho y Sierra Troncales. Esa es la grilla, una grilla muy linda, o sea, va a estar bueno. Decir que esto y recordar que esto fue una iniciativa de un grupo de comerciantes locales junto con la municipalidad y que totalmente fue un éxito. Bueno, fue una apuesta grande porque, bueno, creo que es la primera vez que se hace algo en conjunto, o sea, mixto, compartiendo gastos. Y la verdad que fue un éxito. O sea, fue un éxito porque la gente nos respondió y mucho, y fue un éxito desde donde se lo mire, porque, o sea, tuvimos algunas desproligidades organizativamente, pero bueno, se nos superó la gente, pero estuvo bueno el espectáculo, la gente lo disfrutó, se quedó hasta lo último, los artesanos vendieron, los juegos infantiles estuvieron siempre llenos, o sea, fue un éxito, una noche maravillosa. La tranquilidad de la gente también que no tiene que viajar para ver un espectáculo de esto, para recrear un poco un sábado por la noche que lo va a tener aquí en la ciudad de Las Rosas. Sí, 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 y también viene mucha gente de afuera, viene mucha gente. Hay que apostar, hay que apostar, o sea, a ver, a los artistas locales y zonales, en donde, bueno, los números son más accesibles, o sea, el privado solamente, solo, por sí solo, le es muy costoso realizar algo. Si no lo hace en conjunto a la municipalidad, es imposible. Entonces está bueno que se orqueste esto en conjunto, porque, bueno, también va a estar DJ Nuto el sábado. Entonces, viste, o sea, a la municipalidad se le hace más liviano, porque los gastronómicos pagamos parte del costo, a nosotros también lo... O sea, es como que en conjunto lo podemos hacer sin que nos duela a ambas partes. Las actividades comienzan el día sábado, ¿a qué hora y hasta qué hora van a permanecer? El día sábado comienzan a las 18 horas, el domingo también, y el sábado se va a extender hasta que el clima nos permita. Si está fresco, por ahí se cortará antes, y si no, hasta las 5 de la mañana. O sea, a ver, si está lindo y el tiempo nos permite, la idea es seguir. O recordar que van a estar los números, rock, cumbia, cuarteto, y después va a haber música para los chicos, para los más jóvenes. Sí, el DJ va a tocar entre grupo y grupo y pos cuando termine de tocar todos los grupos. O sea, entonces lo vamos a ir haciendo más ameno. La espera entre grupo y grupo, mientras se va desarmando y armando, va a ir tocando el DJ. Y después, cuando termine, digamos, ya todo, ahí sí le das hasta el final el DJ. Recordar que esto tiene entrada libre y gratuita. Libre y gratuita está abierto para todo el público. Tenemos Camilo, que va a ser un popurrí de los mejores temas de actualidad. Tenemos El Burgo, con un rock rosense lindo. Después tenemos Covernícolas, con un rock nacional en castellano, para por ahí la gente más grande, la gente que le gusta ese rock de años 90. Todo hit también. Y después tenemos De Caravana, con el cierre, que, bueno, cuarteto y cumbia. Son acá del trébol, andan muy, muy bien los chicos. Y después, bueno, el domingo, todo folclore, también todo de primer nivel.